Mami, ya llegué Cachetes, ahí voy mi amor Con el examen de matemática desaprobado Con el de lengua también Y el de inglés Ahí voy Me va a castigar A menos que... Esconda sus atmas de castigo Se estoy Y mi amor, ¿cómo te fue en el... En el examen de inglés, matemática, lengua Me desaprobaste todo ¿Dónde está la chacra? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis cintos? ¡Mi coba! ¡Mi cable! ¿Dónde está mi espátula? ¡Ay, me salvé! ¿Se salvó? Bueno, vaya a jugar un ratito a la play Con la tele también te puedo sacar tu mierda Mami, con eso no ¡A por auxilios! ¿Qué pasa, gorda? Gordo, hay un monstruo debajo de la cama ¡Ay, gorda! Gordo, ya no estás muy grande para esas cosas, gorda Gordo, es en serio Creo que me quiere comer No, no, basta, basta, basta Deja de hablar tonterías, ¿sí? Yo tengo que ir a trabajar Y si te quiere comer, que te coma ¡Chao! ¡Gordo, en serio te estoy... ¿Viste? Te dije que iba a funcionar Y mira que le dijiste Sí, también le dije que me ibas a comer Así que, señor monstruo, ¡coma de...! ¿Cachetes? ¿Mami? Ya sabes qué hacer, ¿eh? Sí, ahí voy ¡Papi! ¡Papi! ¡Cachetes! ¡Papi! ¿Qué pasó? ¡Papi! ¿Qué le pasó? ¡Papi! ¡Hay un animal acá! ¿Dónde? ¡Papi! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí voy! ¡Papi! 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 No veo nada, cachetes ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Papi! ¡Papi! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! Para decir que había... ¡Ya estoy, cachete! ¡Me asustaste! ¿Quién es Julieta y por qué te manda fotos? ¡Papi! Dejá de rascarte la cabeza que eso da mala impresión ¡Se me pica mucho! Hijo, mañana vamos a ir a la fiesta del embajador y no te quiero ver con la mano en la cabeza ¡Ay! ¡Se me pica mucho! ¡Te la vas a tener que aguantar! Escúchame, vamos a hacer algo vamos a hacer algo cada vez que te pique la cabeza y te la quiera rascar yo te voy a decir ¡Discreto! ¡Sí! Ahí vos te vas a rescatar y no te vas a rascar más ¿Ok? ¡Ok! ¡Discreto! 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 ¿Qué más discreto? ¡Si me está picando la cola y me estoy buscando acá! No, no, no no me tengo que avivar nada no me tienes que... ¿Te acaba de mandar un mensaje Juan el mecánico? Ah, Juancito que hace 15 días no le viene Amor, debe ser el alternador que le pedí que me traiga Es el primer alternador que te está amenazando con una demanda de alimentos ¡Hijo de Remir! ¡Pu... ¡Hijo! Dime papi anda a la ferretería y comprame clavos no te vayas a tardar ¿Voy? Una eternidad más tarde ¿Qué tardará tanto esto? Vecino su hijo está tirando clavos en la fuente ¿Cómo que tirando los clavos? Sí, está tirando clavos Vamos a verlo Vamos Ahí está, mire ¿Qué haces? ¡Ey! ¡Bájate de ahí! ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Me explicas qué haces? ¿Tirando todos los clavos que te mandé a comprar a la fuente? No Tirándonos a mí se me cayó un clavo y como un clavo saca otro clavo me tirando este a ver si sacan a dos pero sos un bruto mi esclavo Mi amor Gordi ¿Qué te parece si jugamos algo? ¿Qué cosa? Toma Armemos una lista de cuatro personas con las que nosotros podríamos llegar a dormir o tener una noche de pasión Mi amor ¿Estás segura? Sí, gordo No es que vaya a pasar solamente es un juego y nos divertimos nada más ¿Lista? ¡Qué rápida! Digo las mías A ver Brad Pitt Harry Styles Piqué y Manuel Turizo Bien ¿Ahora vos? No, no Olvida ya no sirve de nada ¡Mostrame! A ver La profe del nene Laurita la vecina La muchacha de la limpieza y Camila tu mejor amiga Es que los hombres somos más sencillos y sin tanto lujo ¿Me parece o el loco de en medio ya se curó? No lo veo jugando ¡Ey loco! ¡Vos! ¡El que no está jugando! ¿Ya te curaste? ¿Sí? Nada más que estoy esperando en la pelota para pasear ¡Nosotros ya! Yo me sé todas las preguntas que están aquí ¿Te sabes? Todas, todas, todas todas las preguntas ¡Sí! Lo que no me sé son las respuestas Doctor ¿Y cómo sigue mi suegra? ¿Se va a morir? No ¿Y ahora? No ¿Y ahora? Tampoco ¿Y ahora? Deje de darme plata no la voy a matar ¡Cachetes! ¡A comer! ¡Ando! ¿En dudas? Te lo comes ¿Quién? Papas fritas con milanesa calientita tu comida favorita mi amor No se metan con él Pero decían que yo me muera sé que tendrás que llorar Maestro son las 5 de la mañana ¿A dónde va usted? En este momento me estoy yendo a una charla y o conferencia que se da justamente acerca del alcohol y las consecuencias nevastas para el organismo del ser humano El alcohol que muchas veces rompe con el equilibrio de la armonía familiar El alcohol como muy mal ejemplo para los hijos El alcohol que rompe con la economía familiar Ah muy bien muy bien muy linda conferencia ¿Quién la da? ¿Dónde? ¿Cómo dónde? Mi mujer que la da en mi casa cuando llegue Ey, ey, ey ¿Qué estás haciendo? Estoy contando los pisos de ese edificio que es tan grande Sí, sí, muy grande pero ese edificio es mío y por cada piso que vos cuentes tenés que darme mil pesos ¿Cuántos has contado? Y decime la verdad decime la verdad porque está lleno de cámaras de seguridad que te están vigilando Eh, hasta el 7 Bueno, tenés que darme 7 mil pesos Sí Sí, justo traía para mi adquiler que tenía que pagar ¿Qué sirve? Nadie te manda a contar edificios ajenos Chao ¿Qué tarado? Le diste mil pesos por edificio te dejaste robar chabón No, yo le robé a él Le dije que había contado hasta el piso 7 yo conté hasta el piso 23 Sí ¿Cuate? ¿Me das una batería de auto, porfa? Se me acaba de malaurir la mía Sí, pero tenés que traer tu auto para vendértela si no, no te la puedo vender ¿Quieres que traiga mi auto? No me vendas nada Algunos centímetros más tarde Hola Aquí de nuevo ¿Me das un sobrecito de café, por favor? Sí, pero tenés que traer una taza de agua caliente para meterte el cafecito y así puedes vendértelo si no, no te lo vendo Cinco minutos más tarde ¿Y ahora qué querés? ¿Cuate? Mete la mano en la bolsa, por favor Esto Esto es mierda ¿Me das un papel higiénico, por favor? ¡Ay! ¡No me caiga la película! Y bueno, salí y entré de vuelta ¿Qué haces? ¡Tampoco! ¡De la película, idiota! ¿Una monedita o algo para comer? ¿Una mon... Oiga, señor ¿Me puede hacer un favor? ¿Me puede dar 100 pesos para comer hoy, por favor? Que no he comido nada y me muero de hambre Uy, no, hermanito Justo ahora me agarrás sin nada Ni siquiera 50 pesos tengo Pero en mi empresa están dando vacantes Si querés trabajar ahí... Pues para andar sin un peso como usted prefiero seguir pidiendo Ay, oficial Estoy muy preocupado ¿Por qué? Porque hace dos días he mandado a mi teniente a una persecución y no lo he vuelto a ver ¡Policía, cachetes! ¡Mi teniente! Bueno, ya, ya Soltame, soltame Soltame un poquito Soltame un poquito ¡Ay, mi teniente! ¡Qué alegría! ¿Estás preocupado por mi vida? No, por los 5 mil pesos que me debes Bueno, pero igual hay algo más importante que tenés que enterarte ¿Qué pasó? Tengo una noticia para darte ¡Ay, qué pasó! Una noticia que te va a poner melancólico ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó? Una noticia que te va a poner muy, muy triste ¡Ay, no, no, no! Dígame, dígame ¿Qué pasó? Te va a poner meditabundo ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó? Dígame Tranquilo, tranquilo Me voy de la patrucha Policía Cacheres a usted no lo veo muy triste No, yo por adentro estoy tristísima tristísima Pero no me dijiste si te gusto No ¿Me quieres? No Ahora sí me voy Ya va, espérate espérate Pero no me preguntaste si te amo ¿Me amas? No, ahora sí ya puedes irte ¿Qué te pasa, Kiko? Creo que no sigo para el amor Usa este y después contame Papi Hijo Esta pregunta es para ti, mira Dice ¿Cuáles son los pasos para tener una sensación exitosa? A ver, hijo En primer lugar hay que valorar a la mujer Esa relación que tu mamá y yo estamos teniendo esa hay que seguir Hay que casarse Papi, pero no es obligatorio Sí Yo no voy a ser el único jodido de esta familia Esto es muy importante Toma nota Nunca te vayas a acostar o te vayas a dormir peleados con tu pareja Ay, qué lindo Vos seguí despierto ahí hasta que ganes porque vos tenés la razón Ah, y otra cosa Las tareas del hogar son compartidas Nada que vos haces todo 50% ella 50% yo Por ejemplo Yo cocino Tu mamá come Yo limpio Ella ensucia Yo trabajo Ella gasta Y la más importante de todas Ella manda Yo obedezco Ahora pone ahí Intimidad Ah, eso mi mamá me lo enseñó Con florcitas Que la abeja está ahí Y la abeja Toda la vuelta No, qué flores Ni qué flores Yo no entiendo para qué le meten flores Mi mamá no habló tanto de sexo con flores que yo entraba a un cementerio y me excitaba ¡Basta! Y si yo lo encuentro ¿Qué te hago? Mami, es que no lo encuentro por ningún lado Te lo juro Ah, no está Ah, no está Mira, mira dónde está ¿Ves? Te dije Ah, también mi cargador No sé dónde está Aquí está tu cargador ¿Ves? Te dije No buscas También se me perdió un iPhone 11 Pro El iPhone 11 Pro Aquí está Mira, ¿ves? También se me perdió una novia así muy linda muy guapa Aquí está tu novia ¿No la ves, hijo? Mira Hola, bombón También se me perdió unos botines nuevos para jugar al fútbol Mami Mi amor, aquí están las zapatillas Mírala No te puedo creer Ay, mami También se me perdió mi papá cuando tenía 4 años Tu papá está aquí, mi amor ¿No lo ves? ¿Qué onda, familia? ¿Cómo vas? ¿Qué haces, gordo? Che, destápate una Dale, anda ¿Dónde estuviste, viejo de mierda? ¡Para, para! ¡Yo te pido! Mi amor Amor Vení ¿Qué pasó? Te tengo una apuesta, gorda Mira, agarré uno de tus labiales Voy a ponerlo debajo de un vaso Entonces voy a combinarlos Si vos adivinas dónde está ese labial Te vas a ganar la noche de pasión Es una locura que tanto deseas ¿Eh? Ok ¿Y si pierdo? Si perdés yo duermo en la bañera Bueno, bueno Bueno, tapate los ojos Listo A ver Acá Acá ¿Estás segura que está ahí, gorda? Sí Gorda, yo no veo nada ahí A ver, a ver Amor, no hay nada No hay nada Te voy a dar una segunda oportunidad A ver Ok Bueno, tapate los ojos Listo Acá Acá está Gorda, ¿vos estás ciego? ¿A qué te pasa? No, ahí está Revisando Gorda, no hay nada acá No hay nada Vos te quedás perdón la noche de pasión, ¿no? Bueno, te voy a dar la tercera oportunidad Mirá que te perdés la noche, ¿eh? No, no, esta vez Capate los ojos Sí Listo A ver Qué difícil, ¿eh? Acá Vos tenés a otro, ¿no? No tengo otro ¿Por qué crees que agarré los vasos de vidrio, gorda? ¿Eh? Ya lo quiero jugar Fija, ya está Iba un mudo caminando Y encontró un detrero que decía Se hacen cartas a mudos ¿Para quién sería la carta, amigo? Ah, para su mamá ¿Cómo se llama su mamá? María Ok ¿Solo para ella? Lámpara Luz ¡Ah, Luciano! ¿Y qué le quiere decir en la carta? Que estás trabajando mucho Para mandarles dinero Para que se compren ropa ¡Ah, y un biberón para el chiquito! Aquí está su carta, señor Son tres dólares No tenés plata para pagarla Andate y te la regalo ¿Crees que te regales cinco dólares para tu pasaje? Toma, te voy a dar tus cinco dólares Pero no me pidas más y andate de acá ¿Sabes el viejo? De nada Reina, contame todo Ey, dejáis mi cargador ¿No lo estás usando? No, 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 ese cargador es mío No lo toques, luego lo perdés No lo pierdo Dejáis mi cargador ¿Vos me tiraste el cargador? Más vale que te desaparezca Porque ahora te voy a reventar Que ni tu nombre te vas a acordar Vas a ver Amiga, te llamo luego, dale No, no, no No, no, amiga Quédate tranquila Pero que termine la llamada Me voy y me lo como vivo este El cuido que tuve Bueno Sí, decime ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Rubén, no me entres hablando que recién no la ve El piso está mojado, ¿no ves? Pero no, toma, gorda No, no, anda a cagar a lo de tu mamá Yo lo voy a estar limpiando acá Para que vos me vengas a ensuciar en un minuto Cargador No, no me llames más Sí, amiga, contame Siempre lo mismo con vos Ni pelota me das No me contaste nada hasta ahora, amiga Yo te estoy escuchando Pero siempre me interrumpís Ay, perdón, amiga Pero vivir con esto loco La verdad que es un problema Sí, contame Bueno, ¿cuándo nos vemos? Para tomar algo y soltar el veneno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me quemó el arroz Ay, no Se me quemó el arroz Chao, chao, chao Andate, andate Todo por estar conversando con vos Se me quemó el arroz Andate, cornuda, andate Ay, gordo Vos por cualquier cosa te enojas ¿Cualquier cosa es verte salir de la casa del vecino? Vos te bañaste hoy, ¿no? Sí Nos cortaron el agua por no pagar ¿Con qué agua crees que te bañaste? Encontraste comida en la cocina, ¿no? Sí ¿Cómo crees que cocines Si hoy no hubo dinero para la comida? ¿Viste tu partida de fútbol, no? Sí ¿Con qué luz y anoche nos cortaron la luz? Para, para ¿Quién te dio para que pagues la luz? ¿Para que pagues el agua? ¿Y quién te dio para la comida? El vecino, amor En cambio, deberías estar agradecido Y yo voy y casi le pego Vamos a hacerle una tortita Así le llamo Papi, te llaman Ya contesté ¿Aló? Hola, papi ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué haces? Estas no son horas de llamar, hermano Estás con tu mujer, ¿no? Correcto Sí, 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 Juancito Sí, sí, exacto, señor ¿Y qué estás haciendo, hermano? Estoy desnuda Y muy caliente Tan caliente Que me estoy tirando hielo por todo lado ¿Vos vas a venir? Juan Hermano Si toca, toca Es así Si toca, sí Saludan a Juan Saludos, Juan Es la bruja, ¿no? Sí, ella misma Ella misma te manda saludos Saludos, amigo Entonces, ¿venís ya o no te espero? Sí, sí, sí Nos vemos al rato Dale Este A la próxima Quitale el altavoz, imbécil Mi amor Gordo Todavía no puedo creer Que vayas a salir con mis amigos Si vos estés tan tranquila ¿Viste, gordo? Eso es para que te des cuenta Que no todas las mujeres jodemos Sí, mi amor ¿Qué problema con esas mujeres Celosas e inseguras, eh? ¿Y con quién vas a ir, amor? Voy a tomar el barcito Que está en Plaza Serrano Ahí con mis Con mis amigos Juan y Y Juli Y Juli Es acá, cerquita Te prometo que Te prometo que no Que no va a haber mujeres Sí, claro Como si esas cosas pasaran ¿Qué te pasa, mi amor? Nada Dale, chiquita Decime qué te pasa, ¿sí? Nada ¿Qué te pasa, mi amor? ¡Nada! Bueno Descansa, ¿sí? Buenas noches ¿Ya le vas a preguntar ¿Qué tengo? Pero, mi amor No me querés decir ¿Qué tenés? Te estoy preguntando A cada rato ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Y no decís nada Sí, pero yo pensé En la siguiente Que me pregunte Ahí le digo que tengo ¿Qué te pasa, mi amor? No Ahora ya no ¿Cachetes? ¿Por qué lloras? Cuate Es que ahora tenemos El examen de matemática Y yo no estudié Nada de la tabla Ah, pero vos Si sos bruto, ¿eh? Mira Arranca un papelito Escribite la tabla completa Y te la pones Acá en el cuello En la camisa Y a medida que la profe Vaya preguntando Vos vas chequeando Y vas respondiendo Eso voy a hacer Bien, chicos Ahora vamos con la tabla Del tres, ¿ok? Ah, yo creo que yo Yo, yo, yo Cachetes Con tu entusiasmo A ver, empezamos Tres por uno Tres Tres por dos Seis Tres por tres Nueve Cien por ciento Algodón Cachetes ¿Qué quieres? ¿Cómo te va? ¡Está macitito! ¿Me pasan las cinco? ¿Cuál de ellas? ¿Cómo se dice puerta en inglés? Ah, dos ¿Y el que la vende? Vende, dos ¿Y el que la compra? Compra, dos ¿Y el que la hace? Trabaja, dos ¿Y el que la vende muy caro? Estafa, dos ¿Cómo sabes inglés, cachetes? Cachetes y José no Quedan expulsados del parcial Uno por burro Y otro por copiarse del burro ¿Cómo te fue tu examen de inglés? Dame la chanca que me castigó solo Te voy a dar algo mejor que eso ¿Un celular? Y es más que eso Son clases de inglés en vivo en Open English Es más, recién salgo de una Y ya estoy conversando con un gringo alto de ojos ¿Y mi papi? ¿A él está bien? ¿Por qué? Mira, deja de preguntar tonterías Y vamos para que arranques Que a fin de año tenemos que ir a Disney Con la jubilación de tu abuela Obvio ¡Sí! ¡Buenas! Necesito abrir una cuenta En este mugroso y porquería de banco Señor, cálmese Y con más respeto, por favor No le voy a permitir ¿Qué importa lo que me permitas o no me permitas? Quiero abrir una simple cuenta En este banco asqueroso Y para tu mala suerte Te tocó atenderme, vieja sucia ¡Ay, por favor, grosero! Más respeto En este momento voy a llamar al gerente Llame también a esa porquería Que le tengo bronca Señor ¿Qué pasó? Afuera hay un tipo enloquecido Me llamó sucia A usted le dijo porquería Y dijo que quería abrir una cuenta En este asqueroso banco ¿Ah, sí? Déjeme que lo atiendo ¿Qué le pasa a usted, señor? O sea, que usted es el mugroso gerente ¡Sí, señor! Me acabo de ganar la lotería Y acá traigo 500 millones de pesos Y necesito abrir una cuenta En esta porquería de banco Y esta asquerosa Está poniendo trabas, ¿no? Claro Como siempre Mi mami cuando demencionan a su ex Ah, mami, a propósito ¿No sabes a quién me encontré antes de ayer? ¿A quién? A Rubén Yo no quiero saber nada de ese idiota Ok ¿Y no te preguntó nada sobre mí? No, nada Solo me dijo que cómo estaba yo No creo que no te haya preguntado nada sobre mí, cachetes Bueno, sí Me preguntó que cómo estaba ¿Y vos por qué tenés que estar dándole detalles de mi vida? Mami, pero me está preguntando ¿No le voy a hacer descortés? Yo no quiero saber nada de él ¿Y qué más te dijo? No me dijo nada más Por mí se puede morir ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.